En la sección Estrellas de Mar del Festival de Cine al Mar que presentó largometrajes colombianos, se destacaron películas como La Sigra, El Páramo, Todos tus Muertos y Saluda al Diablo de mi Parte, que tuvieron un excelente recibimiento por parte del público asistente. Aprovechando de que Santa Marta es el destino turístico de muchas personas, creo que es muy chévere que haya un espacio en donde haya cine, haya cine para todo tipo de gente, para chicos, jóvenes, viejos y que esté justamente relacionado con lo que la mayoría de las personas vienen a ver aquí, que son las bellezas naturales y principalmente el mar. La verdad, el año pasado también estuvieron los chicos gestionando todo esto del Festival de Cine al Mar y creo que fue una prueba muy chévere y les fue muy bien y otra vez esta segunda versión que también ha estado con muchas cosas nuevas y chéveres para todos los que les gusta el cine y para vincularse también un poco con la naturaleza, no sé, con el ecosistema, el reciclaje y muchas cosas. Es la publicación justamente de una investigación que hice entre el año 2007 y 2008. fue un proceso muy interesante de diálogo y reflexión con productores, directores y gestores culturales alrededor del tema del oficio del productor en el cine colombiano, como las políticas de Estado intervinieron o han intervenido durante la historia de nuestro cine, en el caso particular de este proyecto durante la época de Focine y esa transformación hacia la dirección de cinematografía, como esas políticas han intervenido de manera, de diferentes maneras para que el oficio del productor tenga diferentes, o se profesionalice o sea posible que hayan diferentes maneras de hacer películas. ¡Gracias!